Hola Público Espectador, mi nombre es Miguel, muy reconocido, no quitarle, dale, dale, de nuevo, y vengo ya rica, vamos así. Hola Público, mi nombre es Miguel Calix, vivo en la ciudad de Miami, de origen hondureño, y me dedico al diseño de ropa, para hombres y mujeres. ¿Ropa? ¿Tú le llamas ropa a él? Es maravilloso hablar del arte del diseño, especialmente cuando tú diseñas y tú confeccionas la prenda. Creo que esto es nato, es algo que traigo conmigo, que siempre me gustó. De hecho hay veces en las que me estreso cuando hago una cosa, pero bueno, son gases del oficio. Tengo ya aproximadamente 10 años trabajando para el transformismo, orgulloso de participar a la comunidad LGBT en Florida. Creo que hasta este momento muy satisfecho, muy contento, son excelentes clientas, son amorosas, y he tenido muy bonitas experiencias con ellas. Y cuando me preguntabas que quién fue una de mis primeras clientas, bueno, pensar en Mónica Simpson, en Angélica Monroe, Teresita, que allí inicié. Esto fue una... ¿Cómo entro yo al transformismo o a coserle al transformismo? Perfecto. Un día, yo tenía un grupo en Miami, donde hacíamos juegos de casa, nos vestíamos, y yo me hacía mis mismos trajes, y la pasábamos muy bonita. Después, por cosas de la vida, perdí a mi madre, me enfermé, y cuando yo salí del hospital, yo prometí no volver a hacer nada de todo eso, bueno. Y siguió, y siguió, y siguió la historia. Luego yo fui a Azúcar y le propuse a Teresita que le iba a regalar todo lo que tenía. Nunca le di importancia, pero un día yo vestí a un bailarín, fui al camerino, y me presentaron a Pepe Gamayo, me presentaron a Arturo Álvarez, que no lo conocía, y yo recuerdo las palabras de Pepe y de Arturo, que casi fueron elocuentes, las dos son muy similares, cuando me dijeron, todo este camerino de azúcar va a estar lleno por ti, y así fue. Hoy día sigo creciendo, haciendo lo que me gusta, y tratando de dejar satisfecha a cada persona, a cada clienta, y una la miro cuando la mayoría, como mis hermanas, por decirlo, en el término de la comunidad es el LVT, y nada, eso, contento, feliz, pidiéndole a Dios más creatividad, más salud, para poder seguir consintiendo a todas mis musas, porque para mí todas ustedes son mis musas, y gracias a ustedes, yo no tengo un jefe, mi jefe soy yo, y muy agradecido con Dios y con la vida. ¿Cuál ha sido tu mejor clienta hasta el momento, sin pena? Anika, tú me has hecho una pregunta bastante, bastante controversial, ¿controversial por qué? Quémate el culo y di, ¿cuál es la más fácil con la que trabajas? Trabajar con mis musas es, es muy bonito y gratificante, porque son, pagan muy bien, pero cuando, una de las, de las, de las, de las, que es más flexible, y que a veces se deja llevar, que ya está bien, que ha sido Valeria Coutier, aunque es muy difícil, cuando hablo de las otras, porque las otras usan lo que es el transformismo, Valeria ya está hecha, cualquier cosa, yo me inspiro y se va a ver bien, con las otras, pues sí, es más complicadito, porque su ilusión es verse como mujer, pero todas son divinas, encantadoras, yo sigo trabajando con ellas, a veces nos peleamos, les contesto mal y bla, 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 pero ahí vamos andando. ¿Cuál es la que más te ha sacado la madre? ¿Cuál es la que más te ha hecho sufrir, con la que más te ha fajado? Y la que más me ha complicado mi trabajo, y es Kylie, pero la adoro, es una broma. Kylie de todas, no te lo puedo creer. Es una broma. No, sé sincero Miguel, mojate, tírate al lago. ¿Quién ha sido la más difícil? Me tienes entre la espada y la pared. Aunque la ames, pero dilo sin pena. Me tienes entre la espada y la pared, Anika, porque cuando me preguntas quién, no puedo decirlo por lo que se llama profesionalismo. Yo no puedo decir absolutamente nada. ¿Hay alguna con la que no te hables, que tengas que decirle algo? Bueno, Anika. ¿Mandarle un mensaje de puro amor y cariño? A todas mis musas en Miami. No, oye la pregunta. Ajá. ¿Hay alguna con la que no te hables, que hoy por hoy se pida en la cabeza, pero que aún así le quieras mandar algún mensaje de amor y cariño? No te lo puedo decir, imposible. Vamos, que aquí los hondureños no tienen miedo. Dime un nombre, con alguien tienes que tener algo. Aquí los hondureños agarran tu canasta y se van para la barra. A la verga. A alguien que le tengas algo guardado. Esta es tu oportunidad. Este es un mensaje positivo y espero que lo tomen, que lo tomen en general, pero prácticamente lo estoy dirigiendo a una persona, a impacto. Impacto, mami, yo te quiero. Solo que en la vida, independientemente de lo que hagamos, así sea coser, actuar en un escenario o lo que sea, tenemos que obrar con rectitud. Sí, señor, adelante. Le escucho, listo para dar respuesta a cada una de sus preguntas. ¿Por qué la gente en mi Florida dice que el vestido de Stephanie está loco no porque es de cada mes? Buena pregunta. Te voy a decir, algunas veces yo influyo en los diseños de algunas de las chicas, pero otras veces esa decisión del cliente. Y no puedes opinar ni puedes decir nada porque ya está establecido, ya tienen un, como te digo, un foneto y no lo van a cambiar porque siempre van a hacer lo que ellas dicen. ¿Qué pasa? Cuando hablas de copia, es totalmente diferente el de Cala con el de Estefanía. Yo me encargué de lo que el arma son, los escotes, una palabra de honor, una columna espectacular y ya después ellos continuaron con la decoración que debo suponer que fue un grupito porque llevaba bastante piedra. Pero mi forma de pensar, Estefanía lucía espectacular, pues tiene una cara de diosa y me encanta, me encanta como lucía en el escenario, su postura, que no es muy fácil cuando somos baroncitos si queremos adoptar algunas posiciones que solo las mises lo saben hacer. Pero fabulosa en lo que va, espectacular, su traje de baño divino, contento con ella, es una chiquita caprichosa que yo quiero mucho, pero pa'lante. Miguel, ¿por qué será que siempre que nos ponemos nuestros vestidos, los tíferes se rompen? Esa es una pregunta y eso hay que contestarlo porque es parte del trabajo. En la vida, la Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, por decir que son unas marcas, estamos haciendo como una comparación, cometen errores y piden que sus casas sean regresados al dealer porque tienen defectos. Entonces, lo que pasa es que cuando tú haces una cosa mal, te atachan todos y todos y todos. Quizás sí, si salen mal. Y a veces es por el tipo de lentejuelas, los cíperes, me los compran en cualquier lugar y la que quiera, que su cíper no se le caiga, pues hay que ponerlo metálico o hay que comprarlo en Rexfábrica que vale 16 dólares en vez de pagar uno por cada cíper. Pero nada, estoy en eso y yo soy muy condescendiente. Cuando algo malo pasa, la llamo y traen su prenda de regreso y se lo reparamos como si fuera una alteración, cosa que no les cobro, gratuito. Miguel, ¿dónde está el cuerpo de Alana? El cuerpo de Alana. Anika, tú eres tremenda. Ok, el cuerpo, si tú no sabes, me estás preguntando por qué nunca se le hizo así, pero yo le compensé con uno que hasta hoy día se lo vivo alterando y se lo vivo poniendo bonita para que luzca espectacular. Yo lo quería de nuevo. Miguel, déjale saber a todas las personas cómo pueden contactarte, no de tu teléfono, pero sí de tus redes sociales, cómo pueden comunicar contigo, personas interesadas en tu trabajo para que tú le hagas algún tipo de diseño o puedan contar contigo. Coméntales a la gente tus sitios, tus páginas. Bueno, muy importante. Como les decía antes, mi nombre es Miguel Calix. Me encuentran en las redes sociales, en Facebook como Miguel Calix. Estoy con una Python en el hombro, en mi fotografía de perfil. También me pueden encontrar en Instagram como Miguel Castro. En Twitter. En todos los medios sociales, ahí pueden encontrar información. Y también en sell, en cashback, claro. ¿Y por quién tienes Paypal? Y bueno, Paypal soy media, no es que no sé de tecnología, pero estoy muy descuidado, muy olvidadizo de eso. Y a veces, Kylie, sí, me bajaste Paypal, mamá, pero monga no soy. ¿Algún cupón de descuento para primeras clientas que puedas ofrecer como oferta inicial? ¿Como cupón? ¿Cupón como cupón? No, porque yo no tengo ninguna tienda establecida. Pero si yo tengo algunas preferencias, quiero que sepas, que cuando una clienta se hace un set completo, ejemplo, en los certámenes estos de belleza, que están muy de moda hoy, y hacen todo lo que les piden para poder ser participante, o sea, hay un descuento. ¿Cuánto es el descuento? Y ofrecer un... Bueno, eso es negociable. Y hablar de una persona a la que le puedo dar un especial, bueno, por ahora sería Sabrina Derrico. Hemos querido hacer la entrevista un poco entretenida, hemos querido bromear, hemos querido hacer chistes, pero de corazón, las cositas que dijimos, que quizás de cierta manera las personas que no te conocen puedan pensar que puedan afectarte, no fueron dichas en serio. Todo fue desde un lugar de amor, de cariño, te adoramos. Siempre tenemos que contar contigo, es que eres el único maricón, no hay otro. Pero igual, aunque hubieran muchos, nos quedáramos contigo. Te queremos, te adoramos, y por favor, estoy loca porque me hagas mi próximo atuendo. Te amo. Despídete de tu público. Bueno, gracias por la participación que me diste Anika en la entrevista. Gracias a todas mis musas, porque gracias a ellas estoy donde estoy, me conoce mucha gente, soy querido, otras se enojarán, pero bueno, que Dios los bendiga, paz, amor, y por sobre todo, mucho amor. Gracias.